Hola amigos, soy Luis García, atleta de competición del equipo de Toni Gutiérrez y en esta nueva sección os voy a explicar, a ver cómo lo puedo decir, vamos a explicar determinadas variantes que podéis introducir a ejercicios típicos, tradicionales, que conocemos todos, pero os voy a introducir una pequeña variante y por supuesto siempre explicando la forma perfecta de lo que son los recorridos y la forma de realizar el ejercicio y por supuesto siempre de la humildad sin saber más que nadie, pero bueno, cosas que a mí me funcionan, vamos a intentar probarlas, a ver qué tal. El ejercicio o la variante del ejercicio que vamos a explicar hoy va a ser los pájaros con mancuerna, es un ejercicio para el hombro, concretamente para el deltoide, para el deltoide posterior y sin más dilación vamos a ver esta variante. La variante que yo os propongo es girar las muñecas hacia afuera, ¿de acuerdo? Y de ahí tiramos bien fuerte hacia arriba, ¿vale? De acuerdo, las mancuernas de esta forma, las mancuernas chocan aquí. Y sobre todo, otra cosa que quiero tener en cuenta es, fijaos en mis codos, si queremos implicar solo lo que es el deltoide posterior, tenemos que tratar de llevarnos los codos muy hacia adelante, exageradamente hacia adelante. ¿Por qué? Porque al llevar el codo exageradamente hacia adelante, si ahora os fijáis en mi deltoide posterior, simplemente está trabajando el deltoide. Un movimiento específico. Y estamos, lo que más nos interesa, aislando el músculo, aislando. ¿De acuerdo? ¿Veis mi deltoide? Pa, fuerte. Estiramos. Pa, fuerte. Estiramos. Pa. Los codos, según estéis tumbados, tienen que ir muy hacia adelante, como si tuvierais alguien delante y le quisierais dar. Porque de esta forma, si os fijáis, aíslo completamente el deltoide. Y la dorsal apenas está trabajando. Esta sería la forma perfecta de realizar unos pájaros para aislar bien la parte del deltoide posterior.